Hola a todos y todas, hoy os traigo una review del libro The Lunes, Mujeres Obreras de Luisa Carnés y vamos con el vídeo Bueno, este es un libro de editorial Hoja de Lata Tapa blanda con solapa Tiene 250 páginas Y bueno, nos cuenta un poco la historia de Matilda y otras chicas obreras que trabajan en una especie de pastelería, confitería, cafetería y nos cuenta toda la historia de ellas, de lo dura que su vida ya que este libro está basado en los años 30 principios de los años 30 más o menos y nos cuenta todo lo difícil que es para la mujer trabajar en esa época, todas las situaciones que se dan desde mi punto de vista es un libro que se lee súper rápido además yo no conocía muchísimo de la vida de estos años se sabe mucho de la década de los 20, de la década de los 10, de los 30 en España con plena república y demás no se sabe mucho por lo menos de antes de que fuera la guerra civil a mí es un libro que me ha encantado los capítulos son súper cortos no suelen tener más de unas 10 páginas lo único malo que le puedo achar es que hay muchísimos personajes prácticamente desde el principio y hasta que no llegas hasta la mitad del libro o un tercio no te aclaras prácticamente con quién es quién ya que yo os digo, habrá igual entre 10 y 15 personajes y hay veces que es un poquito lioso pero una vez que te has centrado y pasas de esa mitad o de ese tercio del libro sabiendo ya quién es quién llegas a empatizar muchísimo con los personajes además al estar ambientado todo prácticamente en el mismo lugar alrededor de esta cafetería, pastelería, confitería que os digo hace que lo que es el lugar te lo puedas imaginar muy bien y no tengas que andar recreando nuevos lugares para ello lo que es al final de la historia te deja un poquito así esa porque no te la cierra completamente por así decirlo pero bueno, es muy buen ejemplo de lo que sería la vida en estos años y bueno, hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí